Bueno, yo sé. ¿Tú sabes lo que es un Rochipop? Claro que sí, y queremos compartir en este momento algo especial, Oscar. Ya no sé ni cómo decirlo, porque es tan especial, Oscar, y queremos compartirlo con nuestros amigos que nos están escuchando. Ok, para nuestros amigos de escucha entonces. Un Rochipop son deliciosas bolitas de suave torta rellena de sabores y cubiertas de crocante chocolate de diversas formas, y muy creativas, por cierto, que vuelven divertidas las formas de comerte la torta. ¿Dónde va a estar Rochipop en esta semana? El miércoles 15 y jueves 16 de agosto, en el Centro de Convenciones, Salón Eloy Alfaro, de 10 de la mañana a 20 horas, en la exposición Art Dulzal, o sea, Arte de Dulce y Sal. Oye, Oscar, pero ¿y tiene algún corto o cuesta? No, la exposición, la entrada de la exposición es gratis, o sea, cada quien puede ir, es gratis, y allí estarán varios expositores donde estará presente Rochipop, que como les digo, son bolitas de torta, hechas de torta, de varios sabores, muy creativas, otra forma, una forma distinta de comerte la torta. Bueno, sí, aquí tenemos también productos de Rochipop, y es más, estamos compartiendo con ustedes una promoción especial, estamos regalando un arreglo de dulces, de chocolates, en el cual hemos puesto la foto en nuestra página de Facebook, para obsequiar a las personas que nos están sintonizando en este momento, los cuales nos llaman al 536-536-11, o nos escriben en nuestra página de Facebook. Bueno, así es, yo sé, Oscar, aquí tengo una fundita de Rochipop, ¡qué rico! Son bolitas de caramelos, ¡qué ricos los Rochipop! Amigay, tú tienes uno en la mano también, ¿verdad? Sí, Ronald, son muy ricos. Bueno, sí, tienen un modelo muy original, el cual yo no he visto, y amigos, por experiencia, se los recomiendo, son los mejores dulces del Ecuador, calidad de exportación, hecho por una hija de Dios, por eso compartimos con ustedes esta promoción. Así es.